hola cómo están este es el diseño de arte de uñas que vamos a estar haciendo ahora empecemos el primer esmalte que voy a estar utilizando es este de alley colors que se llama wire este esmalte me lo voy a estar aplicando sobre las puntas de mi uña no de una manera nítida nada más sobre las puntas seguido por esto voy a utilizar un esmalte en un tono azul bajito y éste me lo voy a aplicar yendo de lado a lado y voy a continuar haciendo lo mismo yendo hacia abajo de mi uña seguido por esto voy a estar utilizando este esmalte con brillos es de nk y se llama magical ustedes utilicen uno de su preferencia me voy a estar aplicando estos brillos sobre la área donde aplique los esmaltes para pintar mi cisne voy a estar utilizando esta pintura acrílica de americana y esta es la medida y marca de pincel que voy a estar utilizando voy a empezar por pintar un puntito bastante grandecito y ahora voy a seguir formando lo que va a ser que va a parecer una letra s con una colita más larga sobre el rincón esta va a ser la colita de nuestro cisne ahora nada más voy a hacer una linita uniendo la colita con la parte baja del cuellito y nada más voy a rellenar con el color blanco ahora nada más voy a repasar esta área con mi pincel para dar la ilusión de la ala de mi cisne para no tener que repasarlo con otro color ahora voy a hacer la cabecita un poquito más grande y voy a definir un poquito mejor su cuello para pintar su piquito voy a estar utilizando esta pintura acrílica me voy a asegurar de poner todos los colores que hice en la sección descripción nada más voy a hacer una linita yendo hacia abajo curvándola para su ojito nada más voy a agregar un puntito negro sobre el rincón voy a estar pintando un destello en color blanco nada más voy a formar una letra t y en los rincones de esta letra voy a hacer una linita por encima voy a aplicar una capa de brillo para fijar en el centro una piedrita en medida un milímetro seguido por esto voy a estar utilizando estos brillos en color plateado para aplicar estos brillos voy a estar aplicando una capa de brillo sobre toda mi uña para que se haga pegustiosa y poco a poquito voy a empezar a aplicar estos brillos estos los consigo en un almacén de arte no son especiales para uñas entonces pásense por su almacén de arte local para ver qué es lo que pueden utilizar para sus diseños yendo hacia el lado me voy a aplicar tres cristalitos y eso es todo así es como van a lograr este diseño de arte de uñas espero que hayan disfrutado de este vídeo y que se hagan este diseño cuídense mucho muchas gracias y nos vemos para la próxima adiós